La Habana Roo La Habana Roo La Habana Roo Yo lo digo y tú también. ¡Sí, Capariz! ¡Ah, sufrir! ¡No! ¡Migalos! Vamos a beber, vamos a gozar, vamos a beber, vamos a gozar de nuestras sillas, vamos a tener calma duda. De nuestras sillas, vamos a tener calma duda. Conmigo no se vengan, porque a mí se vengan. Conmigo no se vengan, porque a mí se vengan. ¡Migalos! ¡Vamos a beber, vamos a gozar, vamos a beber, vamos a gozar de nuestras sillas, vamos a tener calma duda. Estas líneas son de la mano Vivo, no se metan Porca dice la libertad Con Vila, no se metan Porca dice la libertad ¡Astria! ¡Siga París! ¡Siga París! ¡Siga París! ¡Siga París!